Si usted tiene un accidente, si usted lastimosamente le choca a otra persona, tiene un accidente con otra persona, usted le golpea a otra persona, la ley exige que usted tiene que estacionarse, tiene que ir a la otra persona y entrecambiar información, tiene que ver si la persona está bien, si la persona necesita ayuda, entonces tiene que llamar a la policía, 911, y tiene que entrecambiar información, ¿verdad? Eso es lo que exige la ley, eso es lo que usted debería hacer, no es un delito tener un accidente, no es un delito eso, es el delito, el accidente se convierte en un delito cuando usted se huye de la escena del accidente, otra pregunta que me dicen es, bueno Vanessa, ¿qué pasa si me pegan detrás? Yo soy la víctima, pero no quise parar porque no tengo licencia, lo entiendo, la ley dice que si usted está involucrado en un accidente, siendo usted que causó el accidente, o usted es la víctima de un accidente de carro, entonces todavía tiene que estacionarse y tiene que entrecambiar información. ¿Qué información tiene que intercambiar? Su nombre, datos personales y hay seguranza, seguranza, no hay como una lista de cosas que tiene que dar la otra persona, pero tiene que intercambiar esa información.